En el día de hoy les voy a compartir algo muy simpático que yo le puse como tejer una sonrisa esta puntada muy sencilla queda en forma de sonrisa aquí como ustedes pueden ver se ve perfectamente el arco de la boca y la vamos a hacer en dos agujas no es reversible este es el revés la idea es que la parte de atrás sea en color oscuro y la parte de adelante en un color claro que en este caso yo lo hice en color rosado las agujas con las cuales hice esta muestra son 3.5 milímetros es lo mismo que decir la 4 americana los puntos en mallar son 6 múltiplos de 6 más 5 puntos adicionales más los dos de borde del primero y el último tiene los dos tonos que son el oscuro y el claro y van a montar los puntos en el color oscuro para hacer el vídeo vamos a hacer una muestra en dos colores que sean fáciles de ver porque pues como ya les conté el oscuro que es el de fondo lo vamos a hacer en un tono aguamarina y el color claro va a hacer un rosa un poco más pálido en mi aguja tengo 19 puntos que son los múltiplos de 6 más 5 puntos adicionales más dos de borde a continuación yo voy a hacer una carrera en punto revés y otra carrera en punto revés dos carreras en punto revés porque hago esto para mostrar es que se ve más bonita la puntada si uno no empieza a hacer las sonrisas desde el primer momento aquí esto le puede servir como borde o si le van a hacer algo en un crochet o en lo que vaya a completar el tejido o simplemente en un suéter en un gorro en una bufanda una bufanda muy sonriente necesitan hacerle dos puntos dos carreras en punto derecho y la puntada queda más bonita pero les anticipo que no es necesario si quieren entonces en la primera carrera más dentro de un momentico la vamos a ver empezamos el diseño de nuestras sonrisas con el color rosado vamos a empezar la carrera número uno tenemos la hebra rosada aquí vamos a decir que este color aguamarina es el color oscuro a partir de este momento hacemos cuando yo empiezo a cambiar el cambio de color ese punto lo debo hacer en un punto derecho un punto derecho que es el punto de borde a continuación hago cuatro puntos en punto derecho 1 2 3 después pongo la lana al frente del tejido el frente del tejido es hacia mí hasta donde yo estoy hasta donde yo estoy ese es para mí el frente del tejido y paso tres puntos sin tejer tengo la lana aquí y paso tres puntos sin hacerles nada uno dos y tres aquí tengo mi lana ya tengo que tener esto flojito después hago tres puntos en un punto derecho pongo la lana otra vez atrás como mi corriente y voy a hacer tres puntos en un punto derecho uno dos y tres les recomiendo que a pesar de que esto quede flojo las agujas que yo utilizo son un número menos que el recomendado por el fabricante en la etiqueta de la lana así que queda un poquito apretado al tejer pero queda mejor la puntada después de que pasó tres puntos en punto derecho vuelvo a pasar la lana al frente vuelvo a pasar tres puntos sin tejer uno dos dos y tres pongo la lana atrás y luego hago cuatro puntos ahí acabamos cuatro puntos en punto derecho uno uno dos tres cuatro y el último punto el de borde que siempre va a ir en un punto derecho vamos a la carrera número dos en esta carrera número dos que continuamos haciéndola en el color rosado el primer punto en el lado del revés siempre se pasa sin tejer y eso nos da un borde muy bonito luego hacemos cuatro puntos en punto derecho uno dos dos y tres y cuatro dejo la lana aquí donde la tengo y paso tres puntos sin tejer uno dos y tres nuevamente tres puntos en punto derecho uno dos y tres dejo la lana atrás y paso tres puntos uno dos y tres tres puntos sin tejer y a continuación hago cuatro puntos derecho uno dos tres cuatro el último punto en un derecho como siempre hora de cambiar de color tengo el rosado y tengo el rosado y tengo el color oscuro entonces lo paso por encima esa es la forma más fácil de llevarme el color y siempre tenerlo aquí enganchado como yo les dije al principio siempre que cambio de color el primer punto lo hacemos en un punto derecho y toda la carrera esta tercera carrera toda se hace de principio a fin en un punto derecho en el color oscuro vea vea aquí esta va a salir la primera sonrisa y 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 lo vamos a llamar el color oscuro para que sea más fácil comprenderme como yo tengo el rosado tengo que seguirlo enganchando para que no tener que cortar ni hacer nudos entonces paso por debajo vea cojo el verde dejo suelto aquí el rosado para cuando lo necesite más tarde y empiezo esta carrera número 5 de la siguiente manera el primer punto lo hago en un punto derecho a continuación hago 5 puntos en punto derecho 1 2 3 4 y 5 después de estos 5 en punto derecho hago lo siguiente con la punta de la aguja la introduzco por debajo mire yo tengo aquí dos hebras no es cierto los puntos que pase esas dos hebras introduzco la aguja por debajo de esos puntos así entró es casi la aguja no llegó hasta mi aguja ahí el punto que tengo lo hago en un punto derecho común y corriente suelto el punto y me devuelvo por donde yo entré por ahí y ya quedó a continuación hago cinco puntos en un punto derecho 1 2 3 4 y 5 como pueden ver ya tengo una sonrisa vamos a repetirlo introduzco la aguja por debajo de los dos puntos que pase sin tejer hago un punto derecho de los que yo tengo en la aguja mire la situación se ve así lo suelto común y corriente y ahora devuelvo la aguja por donde viene por detrás de los puntos vuelvo y salgo y continuo haciendo 1 2 3 4 5 puntos el último punto en un punto derecho y eso fue todo qué belleza la siguiente carrera es en punto revés viene a ser la carrera número 6 el primer punto lo pasamos esta es una carrera del revés porque el siguiente el primer punto lo pasamos sin tejer y luego hacemos el punto en punto revés de principio a fin a excepción del último punto que lo hago en un punto derecho y con esta sexta carrera damos por concluida nuestro diseño de cómo tejer una sonrisa que siempre siempre la estamos necesitando cualquier color que uno le haga queda muy bonito entonces qué hice yo aquí para separar los dos diseños yo te elegí como unas seis carreras derecho por el derecho y revés por el revés si usted quiere puede hacer eso y le queda muy bonito pero si no quiere hacer eso entonces hace empieza otra vez las sonrisas en esta carrera pero si quiere que haya un espacio entre la una y la otra le hace unas cuatro carreras dos por el derecho dos por el revés por el derecho en el derecho y por el revés en el revés para darle espacio y lucir más la puntada como pueden ver esto es una puntada supremamente fácil y divertida si les gustó me dicen me escriben me cuentan en que le aplicaron como les pareció vayan a mi página como tejer puntocom y allá inmediatamente ya van a tener las instrucciones escritas de este vídeo y de todos mis vídeos